en el vídeo de hoy vamos a asistir al resultado de la incubación de estos cuatro huevos de pavo estamos centrados en esta incubadora incubadora comercial con una capacidad de aproximadamente nueve huevos ya hicimos la prueba con huevos de gallina y en esta ocasión en el vídeo anterior os contábamos el principio de la incubación la temperatura la humedad relativa y también hacíamos una pequeña pausa en la mitad con dos semanas aproximadamente en la incubación todo esto nos sirve para seguir acumulando experiencia con esta pequeña incubadora comercial sin duda alguna hoy tendremos mucho más datos aún porque es la segunda incubación que le hacemos y todavía nos queda por delante alguna que otra cosilla más como por ejemplo conocer todos los componentes y sin distribución en el interior también hacer un vídeo de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado durante todo el proceso durante todo el tiempo que le hemos dedicado a esta incubadora y por supuesto también haremos un breve vídeo una breve reseña de cómo acceder al menú y a las funciones que trae esta pequeña incubadora estamos ya pues en la recta final de esta incubación y quería mostraros y no hay desenfoque ahí está está quitando la incubadora porque la he abierto ahora mismo y quiero que veáis lo que nos hemos encontrado ahí está vamos a ver si se enfoca bien ahora parece que lo intenta pero que no nos deja yo creo que aunque sea un poquito más retirado se ve pues ahí lo tenéis estamos ya en la recta final de la incubación tres huevos picados esperaremos novedades de este del rincón todavía puede haber posibilidades la incubación se ha desarrollado prácticamente con toda normalidad la incubadora pues repito prácticamente los parámetros que la ajustamos en un principio y en los parámetros que estaba también con la incubación de huevos de gallina y ya digo vamos a intentar hacer un seguimiento en la medida de lo que podamos a esta incubación ya que ahora mismo estamos por la noche intentaremos apurar un poquito más y ya veremos mañana lo que ocurre fijaros en este huevo de la esquina incluso como se puede ver cómo se mueve vale ya digo intentaremos ver mañana qué es lo que ocurre pero fijaros el balanceo del huevo e incluso se escucha apiar un poquito de fondo y lo malo es que es tan pequeño el habitáculo que de llevar a cabo algún nacimiento pues el pollito aquí fijaros la dimensión que tiene no se podría poner prácticamente de pie no intentaremos estar atentos para seguir grabando y para seguir contándote pues todo lo que vaya ocurriendo y Gracias por ver el video. No se puede decir que haya estado mal el resultado de esta incubación de cuatro huevos de pavo. Lo que sí queda claro es que todos los huevos estaban fértiles y que de los cuatro hemos conseguido sacar adelante a tres pollitos de pavo o guajolote. Ahora llega el momento de sacar conclusiones después de esta segunda incubación antes de seguir avanzando en el conocimiento al máximo posible de esta pequeña incubadora de nueve huevos de capacidad. Por hoy, nada más.